... Un grupo de amigos que formamos parte de la Comisión Directiva decíamos que nosotros tenemos que empezar a tomar la iniciativa por parte de la Comisión Directiva para rescatar a los ídolos. Boca tiene ya cuatro estatuas que fueron iniciativa de los hinchas y esta fue una iniciativa precisamente de traer en la recordación de todo el mundo quienes fueron los hilos de Boca. Empezamos con Angelito porque creemos que realmente ha marcado a fuego la historia de Boca Junior, ha sido un ídolo convocante que movía prácticamente a toda la bombonera cuando él entraba en el campo de juego porque maravillaba con su juego. Ídolo te hace la gente, depende de lo que seas vos, cuando jugás en Boca yo tuve la suerte de jugar 10 años y yo creo que la gente me hizo ídolo por eso adoro a la gente de Boca. Espero que la historia de Boca sea así, una historia viva, llevada al bronce como la que hicimos hoy con Angelito. Una de las alegrías más grandes de mi vida, ¿no? Después de mi familia quiero que viene esto, esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida también. Después de grande, ¿no es cierto? Y te podés imaginar que estoy muy contento, muy contento. Va a estar el Museo de la Pasión Boquense para que los turistas, la gente que viene del interior a ver y a recordar las glorias de la historia de Boca, tenga allí presente a Ángel Clemente Rojas como uno de sus grandes ídolos. Son cosas que yo en la vida no la esperaba, la verdad que no la esperaba. Te vuelvo a repetir, más a los 70 años. No es cierto, bueno, pero esto es realidad. Esto es realidad. Estoy muy emocionado. Esto hoy lo disfruto yo. En otro momento lo van a disfrutar mis nietos, mis sobrinos, todo. Ese es el fin de esto.